Hay dos perspectivas, Christopher. Los que dicen, a ver, América, mayor cantidad de puntos, el que más goles hizo, el que menos recibió. Pero por otro lado, encuentras a los que dicen, el América, al equipo que más penales a favor le marcaron, no le marcaron un solo penal en contra en todo el torneo, solamente una tarjeta roja. Y entonces, hay quienes dicen, el América es campeón gracias a que jugó con 12. Y ayer, esta jugada absurda del joven Fulgencio, Raimundo Fulgencio, que da un manazo al joven Quiñones, desde mi muy humilde punto de vista, era una amarilla por una leve agresión, le ponen la roja y cambia el partido, que el partido lo estaba manejando Tigres como quería, lo estaba llevando a donde Tigres quería. Y esta expulsión de Raimundo Fulgencio, que acababa de entrar, rigorista, pues cambia el destino del partido. Pero ciertamente el América había querido más el campeonato y Tigres se esperanzaba que Guiñaki hiciera uno, como el remate que tuvo de volea al principio del partido, o el remate de cabeza que saca milagrosamente Malagón, aunque hay que decir que Nahuel había sacado también dos balones. Yo sí creo que el América mereció el título más que ningún otro equipo de esta temporada, pero ¿dónde está nuestra perspectiva, Christopher? Creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo ayude. Creo que la camiseta del América pesa en las decisiones arbitrales, como pesa la de los grandes equipos en cualquiera de las ligas. Y creo que le hayan marcado más penales a favor, significa que pisó muchas veces más que los otros con la pelota en el área rival con cierto peligro. Pero también hay que ser honestos y el América jugó muy bien al fútbol, jardiné, ratifica el por qué pagaron una lana por su contrato. Y creo que es un justo campeón. No sé si tú coincides con esto. A pesar de que no es el santo de tu devoción del equipo del América, como tampoco lo es el mío, pero creo que objetivamente hizo un temporadón. Sí, sí, de acuerdo contigo, Pablo, con el saludo para todos. Yo creo que este tema arbitral, que siempre está acompañado con el escudo de las águilas del América y con los antecedentes que tú pones sobre la mesa o estadísticas, creo que va más a razón de lo competente que fue el equipo a lo largo de la temporada. Hoy, sinceramente, yo en términos arbitrales, creo que el fútbol mexicano no está atravesando por un buen momento y creo que hoy es más que nunca parejo para todos. ¿Te pareció muy mala la actuación de Adonay y Escobedo? No, al contrario, a mí sí me pareció buena. Sí. Yo sí considero que... ¿Sabes qué tiene? Porque eso solo lo ves cuando vas al estadio, que yo voy pocas veces. Está casi siempre cerca de la jugada. Y eso requiere de un gran pulmón. Y algo que me parece todavía más trascendental, Pablo, no encara al futbolista, no le... Eso de ser protagonista retando al jugador, como sí ocurre con otros árbitros. No habla con ellos, trae el silbato en la boca y con señas les hace tranquilo. Yo decidí, punto, te acercas, me hago a un lado, no lo encara al jugador, que muchos sí lo hacen, esa es la realidad. Entonces, me gustó este tema de Adonay y Escobedo. Como el famoso gato, que ese un día le va a dar un mamporro a un jugador. Seguro, seguro. Y ¿sabes qué, Pablo? Regresando a la parte deportiva, temporada 1 de América. Dignísimo campeón. Felicidades al equipo, felicidades a toda su afición. Qué buenos refuerzos, ¿no? Buenos refuerzos, buen cuerpo técnico, Pablo, y aquí me quiero concentrar, porque no todos los directores técnicos en su primera temporada, por eso es el tercero, luego llegar a la América, hacerlo campeón, Zurdo López, Jorge Vieira, y ahora Yardine. Y mira qué nombres mencionaste, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, el entender, comprender las necesidades de América en cuanto a títulos, que eso es en automático, es el único equipo que, la verdad hay que decirlo, cada que va a arrancar una temporada o en vísperas de una temporada, dicen, nuestro objetivo es el título. No lo hacen ni en Chivas, no lo hacen ni en Tigres, no lo hacen ni en Monterrey. Les cuesta trabajo expresarlo así tal cual, de manera contundente. Y en América lo hacen. Entendió muy bien el cuerpo técnico de América dónde estaban parados. Títulos, insisto, las necesidades del equipo, las necesidades deportivas, el conocer perfectamente al grupo de jugadores, Pablo, que eso es fundamental, eso es muy importante. Grandes movimientos, lo que hizo el técnico brasileño del equipo Las Águilas de la América, y todo tuvo como conclusión un equipo competitivo. Sí, le dolía la parte defensiva, esa es una realidad. Creo que la incorporación de Lich Nomsky fue buena. Creo que el mantener... Que era un desecho de Tigres. Un desecho de Tigres. Pero, ¿qué me dices de Luis Fuentes? ¿Qué historia? Luis Fuentes... Llegaba prácticamente como sparring a la América. Hace equipos, ven a engrosar un poquito el grupo, pero hasta ahí. Y resulta que el cuate todavía tenía talento, todavía tenía voluntad, velocidad, esa capacidad. No es el mejor lateral. ¿Canterano de Pumas, por cierto? Fíjate que no es canterano de Pumas. Luis Fuentes. Luis Fuentes no es canterano de Pumas. ¿No? ¿De dónde salió? Todo el mundo tiene esa idea, esa percepción, pero a Luis Fuentes lo van a visorear a un equipo, si no mal recuerdo, en Tijuana. Y es como... Es una historia similar a la del colombiano que hoy está en la cantera de Pumas. ¿Caicedo? Caicedo. Lo traen y después despegas, ¿no? Pero lo debuta Pumas, ¿no? Sí, 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 lo debuta Pumas. Él ya había debutado profesionalmente en segunda división. Ok. Y en lo que era entonces primera A, la última colita de esas categorías, y después... Pero que tiene treinta y tantos años. Tiene 34, 35 años Luis Fuentes. Sí. Y entendió perfecto, por las laterales, movimientos muy atrevidos por parte del cuerpo técnico de la América, Yardiné. Y la verdad es que todo le salió a la perfección. En términos ofensivos, ¿qué me dicen? El cantado en su momento, en la temporada, en esta temporada en donde campeón de América, pegadito a la banda de la izquierda, como delantero, era el Cabecita Rodríguez. Treinta y siete años. Treinta y siete años de Luis Fuentes. Sí. Treinta y siete años de Luis Fuentes. Fíjate. No, pues ya. Pues caramba, Pablo, yo creo que cuando un técnico tiene el conocimiento de causa perfecto, de qué elementos tiene, qué te puede entregar uno por los costados, qué te puede entregar el otro, aunque sea más joven, aunque tenga mucho mayor quizás técnica, pero qué te puede entregar el de experiencia, ahí entra una especie de estudio del cuerpo técnico, la balanza bien equilibrada en cuanto a los criterios, decides por un jugador, en este caso hablamos de Luis Fuentes, y le salió muy bien. Mira, él es de Chetumal. De Chetumal, sí. Y debutó con un equipo, el Tigrillos. El Tigrillos. Y de ahí se va con Pumas, que lo debuta en 2009. Así es que tenía, pues ya 23 años, ya no era ningún jovencito. Ya tenía 23 años, sí. Y de ahí se va para Monterrey, de Monterrey se va a la UNAM por segunda vez, de ahí se va a Tijuana, de ahí a la América en 2019, y francamente pues ha sido, se convirtió en un hombre importante en ese esquema. Es que la final te entrega muchas historias padrísimas, particularmente en el caso de la América. Ahora hablamos de Luis Fuentes, que su carrera parecía terminada. Prácticamente América lo agarra así de milagro, Pablo. ¿Y qué me dices de la historia de Miguel Ayun? No, bueno, mira. ¿Qué malo? La IUN creo que no se le ha reconocido dignamente la gran carrera que tuvo, especialmente cuando va al fútbol de Italia y se convierte en un jugador importante, y luego va a la Liga Premier, y luego va al fútbol de Portugal, y lo hace bastante bien. O sea, la IUN es un hombre que me parece que con un talento limitado, pero con una mentalidad y una disposición absoluta, llegó muy lejos, mucho más de donde su talento aparentemente lo permitía, y creo que es un epílogo a una carrera que ciertamente tiene muchos tonos brillantes a lo largo de ese trayecto. Pues mira, Pablo, ganarle a Miguel Ayun, un veterano de mil batallas, ganarle la titularidad a un jovencito como Kevin Álvarez, no es un detalle menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!